El mayor parque fluvial de España inicia su camino en Málaga. Con 54 kilómetros y una superficie de 4,5 millones de metros cuadrados, el Corredor Verde del Guadalhorce uniría la desembocadura de este río con el paraje del Desfiladero de Gaitanes, donde se ubica el Caminito del Rey, dos de los principales atractivos de la región. El proyecto impulsado por la Diputación Provincial podría alcanzar los 200 millones de euros de inversión para conectar el litoral con el interior de la provincia a través de senderos que recorrerían ocho municipios malagueños como Alora, Ardales, Coín o Alaurín de la Torre. Esta iniciativa a largo plazo haría del Valle del Guadalhorce un lugar estratégico para el desarrollo de actividades sostenibles en Andalucía, captando a nuevos visitantes para disfrutar de la biodiversidad de este entorno medioambiental y de su patrimonio histórico y cultural.